Desconcierto Es una incertidumbre Se pueden ustedes imaginar el desconcierto Desconcierto es la palabra Es que no sabemos ni a qué atenernos, hija Pero en realidad el desconcierto es un estado de ánimo Ajá Se está desconcertado Sí, un estado de ánimo de desorientación Eso es De perplejidad Una curiosidad, solo como curiosidad En desuso Ya en desuso, según la red de la academia Desconcierto también era Descomposición de vientre ¡Me está codiendo!